Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Día soleado y lluvioso. Simula la humedad para 10 días, con valores entre 0 y 100. Si la humedad supera el 60, ¿cómo sería que un día lluvioso se lo contaba un día soleado? Pues, el mismo. ¿Vale? El mismo. Días lluviosos. Lo pego, le cambio. Días lluviosos. Y le cambio, ¿qué le cambio? Que son 10 días, ¿no? Que el número tiene que estar entre 0 y 100. Que esto se va a llamar, en vez de temperatura, lluvia. Y esto va a ser mililitros, en vez de grados centígrados. Aquí va a ser suma igual a suma más lluvia. Aquí tengo que poner un 10. La media es media. Y ahora, ¿me ha dicho qué? ¿Qué me ha dicho? 60 por ciento. 60 por ciento. Que si es mayor que 60, que... Uy, semana de lluvia. Y si no, esto lo puedo quitar. El... No da tiempo, no da tiempo, no da tiempo, me distro. ¡Ya, hombre! 1-9-10- policies. 1-9-11-5-10-9. 1-9-11-5-10-6-7-5-10-7-5-16-10-7-5-0. Un saludo.